Es el desorden en su máxima expresión, me parece a mí, como es el fútbol mexicano. Eso para empezar, estoy de acuerdo con Paco en el sentido del tema de la recuperación del jugador hoy en el fútbol actual. Trabajan más la gente que recupera a los jugadores que los preparadores físicos y los técnicos. ¿Por qué? Porque se juega cada miércoles, cada fin de semana. Y hay más tecnologías. Pero por supuesto que sí. Entonces, eso también del tema de descanso y este tipo de situaciones, yo tampoco me la como. Ahora, entra también el tema de los clubes, ¿no, Beto? O sea, no quiero que te lleves a mi jugador tanto tiempo, no se me vaya a lastimar la selección, etc. Es que entra todo, Jorge. Entra todo y es volver a regresarnos a lo mismo. Y es hasta cansado, ¿no? No sé si aburrido, porque al final es una obviedad. O sea, ¿cuándo llegó Duilio? ¿Quién puso a Coca? ¿Quién citó a los jugadores? Entonces, Duilio, Duilio es una declaración que salió con cada uno de ellos para saber qué opciones, si venían, no venían. Y de repente ves este tipo de decisiones en la alineación y dices, caray. Es que tuvo que haber llegado Duilio antes que Diego Coca. Ah, bueno. No, Jorge, eso es lo lógico. No, vamos a terminar. Eso es lo que... Lo sabe un niño que va a los parvulitos, Paco. ¿No? O sea, lo arman al revés todo aquí. Por eso. Y por eso está lo... Por eso todo está de cabeza. ¿Y sabes por qué le fue tan mal a México en el Mundial anterior? Claro. Por este tipo de cosas. Ah, claro. Porque la organización, Paco, es pésima. ¿No? O sea, lo hacen todo al revés. Sí, la estructura de la selección yo creo que no está bien hecha porque la gente que está ahí arriba me parece que... Menos mal que Diego Duilio. Y esperemos que ponga una orden ahí porque no que seas directivo quiere decir que sepas organizar un equipo de fútbol, una selección nacional, ¿no? Entonces yo creo que Duilio va a hacer bien las cosas. Le tengo mucha fe a que empiece a cambiar todo esto, ¿no? Yo sigo insistiendo que en la selección nacional debe de haber algún exjugador que sea entrenador ahora y que sepa portar la camiseta nacional. Que haya portado ya la camiseta nacional para que le transmitas a todos estos chicos que realmente cuando te la pones es porque te debes de jugar la vida. Entonces yo creo que hoy un partido que, como bien lo dijo el ruso, ni fu ni fa, yo creo que no viene al caso. El ritmo del partido es muy lento de todos. Entonces tú no ves esa hambre del jugador que quiera trascender, aunque sea en este partido. Mira, vamos, no cabe el comentario, pero estamos viendo el torneo de Toulon, ¿no? El Tomás Ravelo. Sí. ¿Quién es el técnico de la SUA 23? ¿A quién nombraron? A Gerardo Espinosa. Sí, a Gerardo Espinosa. ¿A Gerardo Espinosa no está dirigiendo esta selección? No, Gerardo Espinosa estaba dirigiendo la selección. No, no, está bien, pero dices, a ver, domingo, el sábado. Son compromisos, o sea, compromisos que tienes que sacar como sea y al final, como bien decía el ruso ayer, se va a llenar, sí, porque la gente es doble, porque la gente, oye, tienen al Mazatlán y les llevas a la selección, pues claro que voy a ir. ¿Cómo no? Entonces, son compromisos que tienes que cumplir, que al final la gente eso pues no lo entiende, no tiene por qué entendernos ni preguntarlo, pero sí la gente que en algún momento pisamos o estuvimos de este lado del fútbol, dices, caray, no puedes jugar así con todo este tema, ¿no? Y la gente va a decir, Ruso, bueno, ¿de qué tanto se quejan estos cuates si la selección ganó 2 por 0? Claro, pero el aficionado, como bien dice Beto, pues no está quizá como para analizar las formas, los parados, la táctica. El aficionado va y se divierte, lo pasa bien, ve a ganar a su equipo, pero si le rascamos tantito, nos damos cuenta que todo esto está muy mal, ¿no? Y que está muy mal iniciar un proceso de esta manera porque ha quedado demostrado en procesos anteriores que este tipo de inicios no llevan a nada bueno, salvo en contadas excepciones. Entonces, esperemos estar equivocados ahora, ¿no? Yo lo que digo, Jorjito, apoyando un poco lo que estás comentando, que cuando se juega la selección de cada país, todos somos aficionados. Hasta lo que tenemos un micrófono por delante, lo tratamos de dejar de costado en el momento que se prende la lucecita y empezamos a hablar para que la gente sepa lo que opinamos. Pero cuando ves el partido, todos queremos que gane nuestra selección. Y está bien, el tema es que nosotros profundizamos y hablamos un poco más allá de, fíjate que no tocamos la cuestión táctica, la cuestión técnica, el parado del equipo, que podríamos llegar, sino de cómo está organizado todo esto para que después no se logren las cosas que todo el mundo habla después una vez que llegan los mundiales. Entonces, inflan el globo en las televisoras, vamos a competir, se va a superar el quinto partido, somos los mejores, le podemos ganar a este, empatar al otro. Empiezan a hacer todas las especulaciones. La realidad es que estamos hablando de un tema de organización más que de la cuestión táctica. Porque yo te diría que al futbolista mexicano, por ejemplo, le resulta mucho más cómodo jugar con una línea de cuatro que una línea de cinco. Y a este técnico le gusta más la línea de cinco que la línea de cuatro. Hoy jugó con la línea de cinco. Hoy jugó con cinco, sí. Sí, y le gusta más la línea de cinco que la línea de cuatro porque lo demostró. Claro. Cuando jugaba en el Atlántas y cuando salió campeón. Y vos, cuando estás en una selección, tenés que vos adaptarte a lo que necesita el futbolista de ese país.